Retomando lo que el pastor nos indicó relacionado con el manto de Elías hacia Eliseo, es que hay que tener en cuenta en primer lugar que de acuerdo a lo que él nos explicó y el texto de Job, pues que allí el manto se hace referencia a unas costumbres del vestuario, especialmente de los sacerdotes de la época. Y esto nos da paso para entender el texto ya relacionado con Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, es que allí lo que podemos ver como enseñanza para nuestras vidas es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios de una parte, de otra se hace relación a una sucesión en un ministerio. Y de igual manera nos decía el pastor Gustavo que es ese remanente, que siempre está fiel y firme en continuar las enseñanzas de los planes de Dios para el pueblo de Israel, para la iglesia. Y hizo énfasis también en que lo más importante es buscar la presencia de Dios. Tal vez en esa forma reiterativa de que Elías le decía a Eliseo que es acá y él no, yo lo sigo. Entonces es el de buscar la presencia de Dios. Y resaltó, muy importante y lo acaba de indicar Delson y Uriel, es el poder del Espíritu Santo que actuó en la vida de Elías y en la vida de Eliseo en ese remanente de preservar la misión que Dios le da a los hombres que llaman, a los hombres que proclaman la palabra de Dios. Y por último, lo que el pastor dijo y acabamos nosotros de indicarlo, es el correcto examen de la palabra de Dios, en donde hay una disciplina y un correcto examen de la palabra de Dios, lo que llamamos en hermenéutica una correcta exégesis, pues entendemos, como sería el caso que nos estábamos refiriendo, ¿no? Si el arrebatamiento de Elías fue por un torbellino o fue por un carro de fuego con caballos. Entonces a veces nos desviamos, interpretamos mal, enseñamos mal, entendemos mal, porque no tenemos un correcto discernimiento espiritual y no concluimos una correcta exégesis. De todas maneras es una enseñanza bien importante la que hemos recibido del pastor Gustavo y con una cantidad de temas para seguir estudiando.